El trabajo más grande durante la Semana Santa por parte de los cuerpos de rescate se produjo en Uvita de Osa, cuando la marea alta dejó a 83 personas atrapadas y se necesitó de todo un despliegue por parte de la Unidad Acuática de la Cruz Roja y miembros del MINAE para su rescate. Dentro de estas 83 personas rescatadas estuvo la vicepresidenta de Costa Rica Epsi Campbell que se encontraba en la zona. Todas las personas fueron trasladadas con éxito y sin ningún problema. Los cuerpos de emergencia trasladaron de un costado a otro a niños, adultos y mujeres, todos con éxito y con mucha colaboración de estas personas. Siempre al traslado, adulto mayor pues uno se encarga de conversar con él y decirle bueno vamos a coordinar, se hicieron ciertas maniobras que lo utilizamos en lo que es aguas rápidas pero igual a la hora de ingresar trasladamos a la gente y yo creo que todo el mundo se comporta bastante a la altura. Aunque la Semana Santa ya pasó y el volumen de turistas bajó considerablemente, las autoridades hacen el llamado para mantenerse siempre alerta cuando se viaja a la playa y estar muy atentos a las mareas. Conciencia en que vienen a un lugar donde el mar hace lo que él sea, nosotros somos un granito acá y el mar yo creo que si no le tenemos el respeto necesario pues yo creo que van a pasar varios accidentes. Lo importante también es venir y tomar, o sea lo que es a nivel, si usted viene y toma pues yo creo que es importante no ingresar y tener conciencia que si vienen con niños y adultos mayores también pues estar pendiente de ellos y poder sin un caso de estos buscar pues alguien o igual preguntar a lugareños que mirar cómo es la zona, cómo es la playa para poder ingresar, para que eso no pase en otras instancias. En playas del Pacífico Sur no se reportó ningún accidente acuático con víctimas mortales durante la Semana Mayor. ¡Gracias!